¡Suscríbete al canal! Sí, es increíble, no sé, o sea, mucha ilusión después de tres años prácticamente, ¿no? O más, no lo sé, trabajando en este proyecto, pues no sé, verlo, o sea, que se haga realidad es casi surrealista, ¿no? Verlo en una pantalla es muy emocionante, sí. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué eres actriz y luego vosotros por qué sois actor? Sí, sí, totalmente. ¿Por qué soy actriz? Porque ahora ya no está. Este momento es cuando la gente ya no sonríe. No, no, es una muy buena pregunta que me gusta hacérmela cada dos por tres, en verdad, porque creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Y al final creo que soy actriz porque me hace feliz, ¿no? Como poder, me hace crecer como persona, poder sentir emociones y sentir que soy otra persona, ¿no? Como que puedo aprender como Judith al ser Ona, al ser Pepita, Juanita, lo que sea, ¿no? Al final como esta oportunidad que te brinda la interpretación de poder ponerte en la piel de otra persona es brutal, ¿no? Y como permitirte también como ser, hacer cosas o, ¿no? Ya como profesión, ¿no? Pues ahora soy, yo qué sé, una dependienta, ahora soy una súper cantante de no sé qué. Bueno, pues ponerte en la piel de estos personajes creo que me hace crecer como persona, aparte. O sea, que ya llega, para mí es mucho más que no solo una profesión, sino como que me hace crecer como persona. Para mí. No sé. Sí, yo soy actor porque me llena, porque me tira, porque me vibra. Creo que es de las definiciones más completas y simples porque no sé si podría dedicar tanto de mí a otra cosa y eso, me llena. Me llena totalmente poder vibrar a nivel como actor, a nivel actoral. Sí, a ver, va un poco en la misma línea. A mí me sucede que cuando estoy interpretando un papel hay siempre un punto, si yo empatizo con el papel que estoy interpretando, en el que, o sea, trasciendo a otra dimensión, la cual es imposible llegar haciendo cualquier otra cosa en la vida. Y un poco es estar enganchado a esta sensación más que al trabajo. Y sí, es como algo que llevo dentro y que me ha acompañado toda la vida y que sí, que es parte de mí y ya está. Un poco eso. ¿En qué momento de vuestro trabajo, de vuestra carrera, no sé, carrera, porque no, os sentís actor? ¿En qué momento nos sentimos actores? Interpretes. O en algún trabajo en concreto. O vosotros desde el primer momento que dijiste, yo voy a estudiar de interpretación, yo ya soy actor. A ver, a mí me cuesta decir que soy actor, personalmente, o sea, como... No, no lo digo. Me escondo. No, 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 o sea... No, no, o sea, me cuesta no tanto decirlo, sino sentirlo que es mi profesión, porque aún no he como... He llegado al punto de poderme dedicar profesionalmente a la actuación. Pero yo me siento actor internamente, o sea, las 24 horas del día, o sea, como... Sí, es como, es lo que decía antes, como es una parte importante de, no solo de mi profesión, sino de mi persona. Pues para mí me ha gustado mucho que hayas hecho esta pregunta, porque realmente me costó un tiempo a mí asumir o decir, ¿no? Y reivindicar que era actriz, ¿no? Solo sentía que podía decir que era actriz cuando justamente estaba haciendo algún proyecto, o estaba actuando en el teatro, justamente, o estaba rodando una peli o un corte, lo que sea. Hasta que me di cuenta que al final es como... Es algo que hay en mí, ¿no? Independientemente de si estoy currando o no estoy currando, ¿no? Igual que una peluquera es peluquera no solo cuando está cortando el pelo, sino porque lo es, pienso... Pues yo igual, ¿no? Pero sí que ha sido una cosa que como a nivel de autoestima, ¿no? De reivindicar, ha sido todo un trabajo. Y ahora estoy como, sí, soy actriz. Para mí, o sea, hay una cosa muy simple que ha sido cuando he empezado a cobrar como actor. Ha sido como un momento cuando he podido decir, soy actor. Pero creo que el soy actor también me venía del quiero ser actor. Desde pequeño, para mí, el quiero ser actor estaba en mí, ¿no? Resonaba y quería dedicarme de algún modo a esto plenamente o enteramente, sin tener que recurrir a ser camarero también. Aunque todos esos pequeños trabajos que he hecho me han llevado aquí, ¿no? Pero sí, yo creo que lo he empezado a decir cuando he empezado a cobrar por ello. Y ha sido, realmente, hace poco. Y llevo muchos años picando piedra. Pero creo que me lo he creído cuando ha empezado a ser un trabajo como remunerado. Aunque, o sea, con todo lo capitalista y negro que hay detrás de eso. Porque estamos muy contaminados del sistema de generador de dinero. Totalmente. Todo lo que haces tiene que ser productivo. Si no haces, pierdes el tiempo. Exactamente. Y eso, y lo digo, en tanto, no orgulloso de ello, ¿eh? Sino para hacerte también la crítica de no puedes ser actor hasta que no te dediques. Hasta que no te sustentes con ello. En realidad no es para nada. Para la pregunta del millón, ¿cómo has llegado a la propuesta de Lesnue, 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 Lesnue de ahí? ¿Y por qué aceptáis? O sea, ¿por qué? Porque era una gente guay, porque los personajes eran súper chulos, porque teníais dos semanas libres. Me iba bien. A ver, yo no... Primero tiene que aceptar si le gusta y luego que tenga tiempo para hacerlo. Sí, sí. Personalmente, a mí, yo no conocía a nadie del equipo, ni a los actores y actrices, ni al equipo técnico. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues... Pues es verdad, o sea, no sé qué ha pasado, pero... Sí, sí. Me está vacilando, sí, sí. Pues... Hostia. Detalles, ¿eh? Es un momento muy inquietante. Es inquietante, sí. Muy janeque. Sí, sí, sí. Hay momentos de que se van a matar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es lo guay. ¿Van a hacer cosas? Van a hacer cosas. Van a hacer cosas. Son gente que hace cosas. Pues sí, me contactaron a través de una amiga que conocía a los directores y quedamos un día con Pau y Gerard para hacer un café y hablar del proyecto. Me lo explicaron un poco por WhatsApp, pero no sabía demasiado. Y cuando me explicaron bien el proyecto, de repente fue como un crash, porque la situación que me estaban explicando de la película yo la había vivido personalmente hacía un par de años. Y entonces compartimos como esta casualidad, o sea, tan heavy, como... Y después no me lo pensé mucho, porque tenía realmente mucho tiempo. Estaba como haciendo solo un curso de interpretación y sentía que no sabía dónde iba a parar todo esto, pero que más allá del guión o de ellos dos o del equipo, lo que fuera, tenía que formar parte de esto. Y lo tuve bastante claro desde el... O sea, antes de que me cogieran, porque después me cogieron... Pero me refiero a que yo quería desde el principio. Yo quería. Yo no me acuerdo mucho, o sea, qué estaba haciendo en ese momento. Cuando me plantearon hacer una peli, pues era como, hostia, no he hecho nunca una peli. Guay, me mola. Y fue como bastante como, venga, para adelante. Proyectos que vienen a ti de algún modo como el universo te los brinda, para mí son regalos que es como, ¿por qué no? Sí, o sea, pocas veces he dicho un no de entrada. Bien. Y eso, no sé mucho qué estaba haciendo, también hice un café, me parece. Lo hablamos, luego un par de castings, ¿no? Nosotros coincidimos, luego hubo dos posibles onas y al final, pues aquí está Judith. Sí. Pues yo justamente conocí a Gerard, a uno de los directores, porque habíamos coincidido en una obra de teatro, donde él estaba de músico y yo de actriz, y ya en esa obra ya como que ya había mucho feeling, ¿no? Y cuando me llamó, ¿no? Para hacer un café y me explicó el proyecto, la verdad es que enseguida dije que sí. Aunque me dijo, a ver, yo por mí estás dentro, pero hay tres más y hay que hacer un casting tal, tal, tal. Y yo, bueno, me da igual, me lanzo. Y al final, como que nunca tuve la duda, ¿no? Al final, cuando te presento una película con esta alma también detrás, ¿no? Con esta ilusión, decir que no, como que no entraba en mis planes, ¿no? Y al final dije, bueno, pues trabajé todo el verano, al final como que me lo podía montar, ¿no? Para rodar y así fue. Ahora, una pregunta que me interesa mucho, para hacer un poco de ficción realidad. Por ejemplo, Marcel. Marcel. Dios, ¿qué es lo que te gusta de tu personaje y qué es lo que no te gusta? Porque yo viendo vuestra película hay momentos que me caen bien lo que hacen, y otros momentos que digo, vaya. O sea, si lo juzgo desde fuera, el personaje de Marcel como visto desde fuera, ¿no? Y sobre todo también hay otros momentos que no sé si me caen bien o no. Y después pienso, hostia, ¿están viviendo una cosa muy heavy? Claro, están en... ¿Y si el día que lo viva hago cosas teóricas? Creo que es una cosa muy, o sea, es un tema muy importante de la peli, yo creo, justamente lo que estás diciendo, porque hay una mirada, o sea, creo que un gran acierto de los directores es la mirada que tienen de los personajes. No hay juicio, solo hay mucha escucha de lo que tengan que decir, lo que sea, que lo puedan decir. Por eso parte mucho de nuestras improvisaciones en los ensayos y tal. Sobre mi personaje, a ver, o sea, yo lo veo y me veo reflejado en, o sea, como Uriol. O sea, hay mucho de Uriol y hay mucho de cómo yo gestiono este momento emocional, porque para mí fue un viaje real, o sea, que tuvo algo de muy real, porque, como he dicho antes, la experiencia ya la había, o sea, esta experiencia ya la había vivido. Entonces fue como, cuando lo veo es como un poco, no lo juzgo si me cae bien o mal, sino que empatizo más con el momento y para mí es, o sea, no solo Marcel, los tres personajes están en una búsqueda de algo que no tiene nombre y lo que me genera es como mucha ternura porque obviamente se van a enfadar, pero obviamente se van a cabrear con ellos mismos y es que yo creo que esto es la peli, al final, o sea, como las contradicciones entre los tres y cada uno con su propio viaje interno y es un poco esta mirada externa que no juzga y que dice, vale, pues están así porque hay un trauma y esto pasa y ya está. Y al final el coche y el viaje y las cenizas es una excusa, o sea, al final la mirada está en ellos tres y ya está. Es Gerard, es que justo acaba de pasar el director. Por eso hay una pequeña sonrisa en nuestras caras. A ver lo que decir. ¿Quieres? Adelante, adelante. Vale. Tu personaje. Háblanos. Háblanos de Ona. Pues justamente... No, no, pero es una muy buena pregunta la verdad, no me la había planteado así de esta forma, ¿no? Pero yo... Yo hago este tipo de preguntas. Pero me encanta, me encanta, me encanta como que... Sí, sí, como dar a pensar... Es genial, pero yo creo que lo que menos me gusta empezar por ella es como... Aunque la entiendo y la puedo entender, ¿no? Porque al final me he puesto en su piel, ¿no? Es como esa forma de evitar el dolor, ¿no? Al final es algo como muy... Que genera más dolor, ¿no? Que obviamente genera más dolor, ¿no? Y porque al final ella se lleva a vivir situaciones, ella sola y con sus colegas, ¿no? Extremas, como para sentir cosas, para evitar sentir lo que realmente siente, ¿no? Para tapar. Para tapar, ¿no? Como parchear totalmente ese dolor tan profundo que le ha provocado el amor de su colega, ¿no? Yo creo que es algo que no me gusta, ¿no? Como yo como Judith, ¿no? Juzgándolo desde ahí, por a la vez, es lo que me gusta, ¿no? Esa capacidad que tiene el personaje de poder jugar a la vida y vivir esas situaciones tan extremas, ¿no? O sea, que al final como que tiene esta dualidad en mí, como Judith, pero la puedo ver como desde estas dos caras, ¿no? Claro, porque es la humanidad. Sí, exacto, al final es la polaridad, ¿no? Como que... Sí, no sé. Yo, es que Eric, estoy un poco como un poco de tu descripción y un poco de la tuya. ¿Por qué? La tuya, ¿por qué? Porque para mí Eric es muy... Yo, no creo que ese... O sea, los personajes creo que los partimos mucho desde nosotros, partir de algo, pero partir. O sea, sí que se creó algo nuevo, pero para mí tiene mucho de Arnau, sin filtro y reaccionando desde mí. Y es como... Creo que hay muchas cosas que no cambiaría, o sea, que no puedo opinar de otra manera que Eric. Pero también, para mí, hay algo... Yo soy mucho más kamikaze en el tipo de enfrentarme al dolor. Y también ahora, pues, con el punto vital en el que estoy, pues haría otro tratamiento totalmente distinto de una muerte de un amigo. Y realmente sí, me enfrento mucho más de cara que su estrategia de evitar, ¿no? Su estrategia de tapar, que al final, pues, acaba... ¿Vomitando? Saliendo de algún modo... Saliendo de algún modo, ¿no? Un momento, ¿no? Sí, un momentazo, un momentazo. Un momento más comentado porque... Total, ¿eh? Yo pensaba que te iba a suceder una transformación. Algo pasa. Saca todo. Es un poco el lobo americano. Sí, sí. Bueno, pues eso, que al final, como el vómito mismo, ¿no? Que lo saqué de dentro, pues, Eric para mí es algo que me sale de dentro y que me cuesta opinar distinto a él. Aunque sí, como el planteamiento de base, ya sí que quizás sería distinto como yo enfrentaría a esta vida. Sí, exacto. Han comentado los directores que estuvieron como ocho meses preparando la película. Todo este proceso tan largo, ¿no estabais un poco hartos ya de vuestro personaje? ¿Teníais ganas de empezar a ya a materializarlo? ¿O es un proceso tan intenso y tan largo que ayuda mucho más a jugar? Porque, en el fondo, actuar e interpretar es jugar, ¿no? Contigo y con lo tanto. Sí, sí. Yo, personalmente, creo que sí que en mí había un hastío. O sea, como un cansamiento muy heavy y creo que es una parte muy importante de este proyecto también. O sea, como... O sea, no, pero el estar derrotado como por la intensidad de los ensayos, ¿no? Como había ensayos en los que teníamos que parar porque nos superaba como la emoción o porque de repente aparecía un poco de ansiedad, ¿no? Como al menos, ¿no? Sí, sí, total. Y durante el rodaje también. Y entiendo que el proceso tan largo de ocho meses, preparando tan meticulosamente los personajes, sus conflictos, de dónde nacían, sí que generó este hastío, pero este hastío, a su vez, generó algo muy importante para la peli, que es un sentimiento de... Al menos, para mí, como de... De como ya está, apatía, ¿sabes? Como una primera capa de apatía, como decir, es tan grave lo que nos está pasando y es tan intenso que lo tapo y entonces todo... Es lo que hablábamos antes al final. Pero todo está abajo y petará, bueno, por alguna parte, que tú no sabes dónde ni cuándo. Y, bueno, yo creo que eso también fue como... O sea, ayudó mucho al resultado final, el hastío mismo, ¿sabes? De tanto tiempo haciendo lo mismo, ¿sabes? Como de repetición, repetición, de hacernos daño, ¿no? Como también como, ¿no? Durante los ensayos, o sea, hacernos daño, no digo físicamente, pero que también, sí, como un desgaste muy heavy. Esos ocho meses fueron conocernos, el cultivar esta relación, el cultivar los personajes y entre ellos... El son de toda la vida, ¿no? Exacto. Y eso es necesario, creo yo, ¿no? Al final, como también crear... Es que yo tenía esa idea, ¿eh? Pero qué bonito que la haya... O de gente que se conocía, y dije, hostia, esto nos va a ir muy bien. Y no, no, no... Es que son esos ocho meses de horas y horas haciendo los personajes y pasando por situaciones y muchas que no están en la peli, muchas que ni estaban planteadas que estuvieran, pero que sí que las hubieran vivido juntos, ¿no? Y ahí, todas esas experiencias acumuladas, al final es lo que hacen los personajes que estén donde estén. Es como el que extrañar el entierro. Exacto. Pero eso también me han comentado que también se preparó como para ayudar. La llamada... La llamada... La llamada del momento donde sabemos que ha muerto. Sí, gracias que ha dicho, ¿eh? Sí. Las mil posibilidades de las cenizas, ¿no? De finales con las cenizas. También días de fiesta, de... Venga, cervezas, no sé qué, tal... Como, al final, es lo que nos ata y... Claro, al final era como crear un poco de background, ¿no? Y al final creo que es súper necesario esta peli sin estos ocho meses, no hubiese sido la peli que es. No, no, seguro. Porque al final era necesario crear este vínculo entre nosotros, o sea, si no, no... O sea, habría sido posible, pero... No hubiese salido tan orgánico al final, ¿no? Y también para mí ahora estoy viendo también otra cosa que es ocho meses también improvisando delante de una cámara. Que al final yo no tenía muchísima experiencia delante de una cámara. No había... O sea, quizá había hecho un corto o así, pero... O sea, llegar a la confianza de poder llegar a ciertos puntos emocionales intensos entre nosotros y también con el equipo, creo que es gratis. Hay material para tenerlo, ¿eh? Y para verlo ahí. Sí, sí. Para investigar o... Hay otra peli, de hecho, ¿no? Se puede hacer otra peli con todo el material que está... Sí, sí, otra. Una trilogía, o sea... Un registro de... Sí, no, no. Seguro, seguro. Total, total. Ahora un momento muy especial para vosotros, o sea, cuando veis la película por primera vez. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? La primera vez así entera fue en Málaga. Sí, entera, acabada. Entera, acabada en Málaga. Encima en Málaga. En Málaga. Sí, tuve la oportunidad de ir con los cuatro fantásticos. Dos tipos te invitan a un café un día, te cuentan una historia y la ves en el Festival de Málaga. En el Festival de Málaga. O sea, si unes esos dos momentos son realmente... El mejor guionista, el más optimista del mundo, genera una historia así. Total, totalmente. Pues sí. Bueno, tuvimos en San Sebastián, estaba el Work in Progress. Sí. Y allí tuvimos la oportunidad también, como juntos, de ver algo bastante acabado. Y fue el primer momento así como en pantalla grande. Muy guay. ¿Ha dicho San Sebastián? Sí. Ya. Tienes toda la razón. Ya. Es un festival que tiene más de 54 de ellos, ¿sí? Ya, ya. Sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que no nos hacemos cargo de lo importante que es todo esto. Porque, claro, nos ha venido desde el colegueo. Sí. Sí, desde adentro y, sobre todo, desde el momento, presente es muy... Bueno, yo al menos en Málaga fue como... No me lo estoy como... O sea, no estoy como... Ya, porque es otro día. Sí, y en San Sebastián pasó lo mismo. Como estoy disfrutando del presente de mis colegas y de como celebrar esta peli juntos, pero no había como una concepción de decir, vale, estamos aquí, nos están premiando o nos están seleccionando para un festival muy importante, ¿sabes? No había... Al menos para mí no... Era más como una celebración de... Y aún a día de hoy tampoco soy consciente ni del... No nos damos cuenta que tenemos entre más. Del premio... O sea, para mí es como algo de decir, no sé, surrealista, no sé. Bueno, en Málaga nos da un día mejor película catalana como películas que... Ya. O sea, más que industriales... Sí, sí, es que es muy fuerte. O sea, yo me lo repito cada día, ¿no? Es muy fuerte, pero... Sí, sí. Pero es que qué voy a decir, no sé. Sí. La vida, la vida... ¿Dónde la viste tú? Ah, eso. Perdona, yo estaba ya como volando y no sé dónde estaba ya. Mira, ha vuelto a Eric. Ha vuelto a Eric. Es que soy... Tu momento no sé, tu momento no sé, es que es bueno. No sé, Eric. Es que... Eni es, yo creo que es el más... El más... El que no sabe con dónde te vas a ir. Sí. Sí, sí. Un poco como Arnau, también. Tampoco vamos a desvelar echar un par de huevos. Sí. Tal cual. Tal cual. Pues yo creo que la primera vez que vimos la peli, de hecho, no sé si os acordáis, creo que fue en casa de Gerard. Sí. Pero acabada, acabada. Acabada, acabada. Yo, la semana pasada, yo sea, con el color y la música... Ah, con el color y los aderes y tal. Vale, puede ser. Bueno, pero la primera vez que para mí fue bastante impresionante fue en el Festival de San Sebastián. Sí, claro. Eso fue increíble. Realmente fue brutal. Y... ¿En dónde fue? ¿En qué cine? De... O sea, no, 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 no fue en el... Es que en el Cursal hay dos. En el Cursal, no. No, el pequeñito. En el pequeño. No, porque no estaba en el Cursal, estaba en una plaza... No sé cuál era. Pero bueno, que era un cine igual, al final era brutal. Sí, sí. El Festival Internacional de San Sebastián. Claro, claro. Y luego, la primera vez que la vi entera... Acabada. ¿Acabada? O sea, esa era la pregunta inicial. Ya, ya. ¿Qué pasa? Es que no los... El Festival Internacional no estaba acabada. No está acabada. Era working progress. Sí, en la banda sonora. Luego, ¿qué más? Pero en Montajerán no se hizo el mismo. Ah, sí. El otro día aquí. El otro día aquí. El otro día aquí, claro. Claro. Una previa para... ¿Cómo os digo? Los académicos. Académicos. Y fue una reunión de todo el equipo. Desde el 2018, que no nos veíamos todos juntos. Y fue muy bonito. Realmente. Sí. Sí, sí. Semana baja. ¿Y cómo fue el reencuentro? Claro. Muy bonito. Muy bonito, no sé. Nos hemos visto bastante. Sí, nos hemos visto más, pero al final con el resto del equipo... Pero vosotros os habéis hecho súper cólera, ¿no? Súper. Sí. Sí, sí. Bastante al día. Hay una relación como... Puede que no nos veamos como... Está muy a menudo. Pero yo tengo que decir que... Por eso estaba pensando, por las restricciones. Claro, claro, es por las restricciones. Porque digamos fuera ahora. Pero yo tengo como una... Bueno, al menos siento una conexión que es como... Súper especial. O sea, que va más allá de lo mucho que nos veamos, ¿no? Como la... Es como algo que es más sublime para mí. No sé. No sé, no sé. Es difícil de explicar. Son él, son él. Son él. Ya ve el tiempo del plano-secuencia y no le gusta. Ahora para terminar, me gustaría que me dijerais... También la misma pregunta para 2-3. Si hay alguna película o algún autor que os cambió vuestra mirada como espectadores cuando erais un poco más joven. Porque sois muy joven. Bueno, no tanto, ¿eh? Un poco muy joven. Bueno. Un director de cine. Yo la tengo clarísima. Puede ser... Funny Games, creo. Funny Games. La austriaca, ¿no? La alemana. Sí. Es que luego el director hizo otra. El director de cine. Ya, es verdad. Es verdad, sí. Igual, exactamente. Yo no la he visto, la americana. Pues yo creo que esta... Para mí... La austriaca es mucho. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Porque él hizo el vídeo de Benny y con los mismos actores hizo esto. Yo creo que Funny Games sí que me dejó bastante loco. Pero me ha salido ahora, ¿eh? Tampoco te... No te he sabido decir. Sí. La última peli que te haya nombrado, o serie. A mí la película que más me resuena y para mí es como un referente, porque yo estudié cine, de hecho, en la SCAC también. Para mí era... Sí. ¿Y qué hiciste? Producción de cine. Sí, sí. Estuve un tiempo ahí dedicando a eso y de vez en cuando para... También estuve con Marc Hoy. Ah, ¿sí? Hostia. Pues... Ya pronto la publicaré en la entrevista. Qué bueno. Me gusta mucho Marc Hoy. Es increíble. Me quiero mucho amar. Es muy distante. Tres días en la familia es espectacular. Es un peliculón. A mí me encantó. Tiene mucha relación con la página del cine, con el nombre de la página. Pero bueno, estamos hablando. Bueno, pues para mí es Lost in Translation. Sofía Coppola me flipa. Y Las vírgenes suicidas también me gusta mucho. Pero en Lost in Translation, esos dos personajes tan perdidos que se encuentran justamente en Tokio, donde hay tanta gente como esta dicotomía, me flipa. Y me gusta mucho el Lost in Translation. Yo, a ver, no sé, o sea, lo primero que se me pasa por la cabeza es una peli de un director austríaco que se llama Rubén Oslund, que se llama Sueco, no sé si es, bueno, puede ser Sueco. Es Sueco, perdona, pues. Fuerza Mayor. Fuerza Mayor. Sí, Fuerza Mayor y Descuer también. O sea, como, así a nivel de impacto y también a nivel como de interpretativo, Fuerza Mayor, creo, como la sutileza y tal. Me pusieron películas antiguas. Sí. Es ver más cosas. Ah, sí, ¿eh? Vale, vale. Pues, pues sí, o sea, es lo primero que me ha venido a la cabeza. Y una peli que he visto hace poco, una de, no sé, es que no sé, veo bastante cine y estoy un poco disperso ahora. Hay un documental que están haciendo en este cine que se llama It's Cool Men o, no sé. It's Cool Men. No, It's, no, Feels Good Men, que es sobre, es un documental sobre un meme. Feels Good Men. Pepe the Frog, no sé si suena. Make the Meme Real. Sí, exacto. Sí, es increíble este documental, lo tenéis que ver, o sea, brutal. O sea, que explica un poco como la, la potencia, o sea, la fuerza de una imagen y como un meme puede trascender y puede hacer ganar las elecciones a un presidente. O sea, va un poco de esto. Ah, brutal. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro trabajo, por acceder a mi cámara y a mis cuestiones. Y gracias a ti. Y les digo, hasta la próxima película. Muchas gracias. Que así sea. Que así sea. Dice que no. Claro, tienes toda razón. Total.